Audio cuentos Disney, la sirenita. Seguro que todos habéis oído hablar alguna vez de las sirenas. Claro que sí. Esos seres misteriosos y enigmáticos, mitad mujer, mitad pez, que habitan en las profundidades del mar. La mayoría de la gente no cree que existan. Seguramente porque nunca han visto alguna. Y no es extraño, ya que solo en raras ocasiones se asoman a la superficie. La historia que voy a contaros habla de una sirena que se llamaba Ariel. Sí, una hermosa sirenita hija de Tridón, el rey del mar. Sucedió hace mucho, mucho tiempo. Todo empezó como es lógico, en el fondo del mar. Allí, oculto a la vista de los seres humanos, existía un maravilloso reino. El rey Tridón gobernaba con gran justicia y sabiduría aquel lugar. Y todas las criaturas marinas vivían en armonía unas con otras. La vida en aquel pacífico reino era muy sencilla. Solo había dos grandes leyes que todos los súbditos, sin excepción, debían respetar. Una era mantenerse alejados de Úrsula, la perversa hechicera del mar. La otra, no acercarse jamás a la superficie o a donde los humanos pudieran verles. Todos los habitantes de aquel reino submarino conocían muy bien estas dos leyes. Y todos las cumplían. Todos, excepto la princesa Ariel, la hija más pequeña del rey Tridón. Ariel soñaba con poder conocer el mundo de la superficie. Deseaba cambiar por un momento su preciosa aleta de escamas plateadas por unas bonitas piernas. Así podría caminar y conocer la vida en tierra firme. Sin que su padre lo supiera, la sirenita solía asomarse para observar los barcos que iban y venían. Al verlo surcar las aguas, la pequeña Ariel soñaba con conocer aquel maravilloso mundo exterior. La joven princesa guardaba en una cueva extraños objetos. Los había encontrado en el interior de viejos barcos naufragados. Cuando se sentía especialmente triste, Ariel nadaba hasta su escondite y se pasaba las horas observando su colección. Continuamente se preguntaba para qué servirían todas aquellas cosas. Un día en que Ariel estaba jugando con su amigo Flounder, un simpático pececillo de rayas azules y sonrisa bonachona. La sirenita vio un bello navío que pasaba por encima de ellos. Ariel no pudo resistir el impulso y nadó hasta la superficie. Sebastián, el cangrejo a quien el rey había encargado la vigilancia de la princesa, lo seguía muy de cerca. De pronto Ariel asomó su linda cabecita y pudo ver el barco muy de cerca. En aquel precioso galeón viajaba un joven muy especial. Ariel le miró admirada. Era un apuesto joven de aspecto muy agradable. Tocaba la flauta y bailaba alrededor de su perro Max. Ariel los contemplaba embelesada. Aquella primera mirada bastó para que la sirenita se enamorara de él. Jamás había visto a un humano tan de cerca. Qué atractivo, ¿verdad? De pronto la música se interrumpió de golpe. La mar se encrespó y se desencadenó un terrible temporal. El viento golpeaba con fuerza el galeón. Los marineros corrían despavoridos por la cubierta del buque. Sólo el príncipe Eric se mantenía valientemente en su sitio. Las gigantescas olas sacudían amenazadoras el enorme navío una y otra vez como si fuera una cáscara de nuez. De pronto Ariel vio como un golpe de mar lanzaba al agua al joven Eric. La sirenita nadó y nadó hasta él. El cuerpo del príncipe se había hundido. Ariel se sumergió y consiguió cogerlo por los brazos. El príncipe había perdido el sentido. Y Ariel lo llevó hasta la playa más cercana. Allí lo tumbó en la arena con la esperanza de que expulsara todo el agua que había tragado. No pasaba nada. Parecía que el príncipe había muerto. Por fin Ariel notó algo. ¡Mira! Está respirando. Es tan hermoso. Ariel miraba al príncipe que aún estaba desmayado. La sirenita sabía que había cometido un terrible error. El príncipe se había enamorado de un humano. El joven Eric entreabrió los ojos y las miradas de los dos jóvenes se cruzaron. El príncipe pensó que estaba soñando. ¡Qué rostro tan hermoso tenía ante él! Era como un ángel. De pronto Ariel sintió que alguien se acercaba. Era el consejero del príncipe que estaba buscando a su señor. No podía quedarse allí ni un segundo más. Tenía que huir a toda prisa de aquel lugar. Dirigió una última mirada al príncipe y se zambulló de nuevo en el mar. Cuando se recuperó, Eric le contó a su consejero lo que había pasado. Una chica vino a rescatarme y estaba cantando. Tenía la voz más hermosa. Oh, Eric, creo que bebiste demasiada agua de mar. Vámonos de aquí. El pobre cangrejo Sebastián estaba muy preocupado por lo sucedido. Ariel había violado una de las dos leyes del reino. Sin embargo, decidió ocultar aquel incidente al rey Tritón. Sebastián y Ariel acordaron que sería un secreto entre ellos dos. Vamos a olvidarnos que este desastre sucedió. El rey del mar nunca lo sabrá. ¿Tú no se lo dirás? Yo no se lo diré. Y todo el mundo en paz. Pero ya era demasiado tarde. Alguien más conocía aquel secreto. Y pensaba servirse de él. En la profundidad del mar, escondida en su cueva, la malvada bruja Úrsula había visto todo a través de su bola mágica. ¡Ay, no, 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 no! Esto es tan fácil que no lo puedo creer. La muchachita está enamorada de un humano. Y no de un humano común, sino de un príncipe. A Tritón le encantará la hijita testaruda del rey Tritón. Sería una estupenda adquisición para mi pequeño jardín. Ariel volvió al fondo del mar. Tal y como había acordado con Sebastián, la sirenita ocultó su aventura a todos. Si Tritón se enteraba de que había salvado a aquel joven, iba a tener problemas. Pero el rey notó que algo le sucedía a Ariel. Estaba muy extraña. Su comportamiento le preocupaba. Finalmente, Tritón hizo llamar a Sebastián. Sebastián, estoy algo angustiado por Ariel. ¿No has notado que últimamente actúa de manera extraña? ¿Ah, extraña? Anda de aquí para allá, soñando despierta, cantando para ella sola. ¿No te has dado cuenta? Ah, este... Sebastián. ¿Ah? Sé que algo estás ocultándome. ¿Ah? ¿Ocultándole algo? Acerca de Ariel. ¿Ariel? ¿Enamorada? Traté de detener, la majestad. Pero no me su caso. Sería que se alejara de los humanos. Son malos. Tren problemas. ¿Cuáles humanos? Ya no había remedio. Sebastián había metido la pata. El rey estaba enfurecido. Aquello no era lo que había imaginado. Había supuesto que Ariel se había enamorado de cualquier joven de su reino. Indignado, Tritón fue a buscar a Ariel. Su paciencia se había agotado. Me considero un rey bastante razonable. Establezco ciertas reglas y espero que esas reglas sean obedecidas. Pero, papá. ¿Es cierto que salvaste a un humano de que se ahogara? Tuve que hacerlo. Está prohibido todo contacto entre el reino de las sirenas y el humano. Ya lo sabes, Ariel. Todo el mundo lo sabe. Hubiera muerto. Un humano menos de qué preocuparse. Ni siquiera lo conoces. ¿Ah, no? No necesito conocerlo. Todos son iguales. Sin espinas, arponeros y comen pescado. No tienen sentimiento alguno. Es que yo lo amo. ¡No! ¡Has perdido la cordura! ¡Eres humano! ¡Tú, la sirena! ¡No importa! Quieras o no, voy a ser que me obedezcas. ¿Y si solo puedo lograrlo de esta forma? ¡Que así sea! Entonces, sucedió algo terrible. Tritón empuñó el poderoso tridente real y lo dirigió contra los tesoros que Ariel había guardado con tanto cariño. La pobre sirenita suplicaba a su padre que se detuviera. Pero la ira del rey ya no podía detenerse. ¡No, por favor! Cuando su padre se marchó de la cueva, todo había quedado destruido. Ariel se sintió muy desgraciada. ¡No! ¡No! Entonces aparecieron dos siniestras criaturas. Eran Flotsam y Hetsam, los perversos sirvientes de Úrsula, la bruja del mar. ¡Pobrecita niña! ¡Pobre niña tan linda! Es demasiado serio su problema. Si tan solo pudiéramos ayudarla. Pero creo que podemos hacerlo. ¿Ustedes? ¿Quiénes son? No tengas miedo. Representamos a alguien que te puede ayudar. Alguien que puede hacer que tus sueños se vuelvan realidad. Imagínate. El príncipe y tú. Juntos. Para siempre. No entiendo. Úrsula. Tiene enormes poderes. ¿La bruja del mar? Convencida de que aquella era la única forma de lograr su sueño, Ariel fue con aquellas tenebrosas criaturas a la caverna de Úrsula. En cuanto lo supieron, Sebastián y Flounder fueron a toda prisa hacia allí. Tenían que evitar a toda costa que Ariel hiciera un trato con la bruja. Úrsula odiaba tanto a Tritón, que utilizaría cualquier truco para engañar a la inocente sirenita. Ahora, estás aquí porque estás enamorada de un humano, del príncipe ese. Y no te culpo. ¡Qué ejemplar, linda! Bueno, pececita, la solución a tu problema es simple. Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. Ariel no podía creer que eso fuera posible. ¿Y usted podría hacerlo? Este es el trato. Haré una poción mágica que te convertirá en ser humano por tres días. ¿Entiendes? Tres días. Pon atención que esto es importante. Antes de que se ponga el sol el tercer día, tú tendrás que haber logrado que el príncipe se enamore de ti. Es decir, que te dé un beso. No uno cualquiera, sino un beso de amor verdadero. Si te besa antes del anochecer del tercer día, seguirás siendo humana para siempre. Pero si no lo hace, volverás a convertirte en sirena y pertenecerás a mí. Y además hay otro pequeño detalle. No hemos hablado de cómo me pagarás. No se puede recibir sin dar nada a cambio. Pero yo no tengo nada. Aunque es mucho lo que pido, solo es una insignificancia. No lo extrañarás. Lo que quiero es... tu voz. A pesar de aquella terrible condición, Ariel aceptó el trato que Úrsula le propuso. Estaba tan enamorada del príncipe que no le importaba perder su bellísima voz. ¡Canta ya! Ariel comenzó a cantar. La hermosa voz de la sirenita, atraída por la magia de Úrsula, salió de su garganta. La bruja capturó la voz de Ariel y la guardó en una caracola que colgó de su cuello. Después Ariel firmó el trato en el que se comprometía a ser encerrada por Úrsula si no lograba enamorar al príncipe. Se bebió la pócima y en unos instantes su cuerpo de sirena se transformó. Tenía piernas. Comenzó a nadar con rapidez hacia el exterior. Desgraciadamente, Sebastián y Flounder no pudieron impedir que todo esto sucediera. Al ver que la sirenita nadaba hacia la superficie, la siguieron. Cuando Ariel llegó a la playa, tardó un poco en acostumbrarse sus piernas. Caminaba tambaleándose, pero en poco tiempo consiguió mantenerse reguida y caminar con soltura. En ese momento apareció en la orilla Sebastián. Estaba muy, muy, muy preocupado por lo que había pasado. Como no tenía voz, Ariel intentaba comunicarse mediante gestos con Sebastián. El simpático cangrejo no sabía qué hacer. Quizás estamos a tiempo. Si podemos hacer que la bruja te devuelva la voz, podrás regresar a casa con los peces normales y ser... Ariel miraba a Sebastián apenado. No quería volver. Estaba enamorada. Y ser infeliz y miserable por el resto de tu vida. Está bien, está bien. Te ayudaré a encontrar al príncipe ese. Pero no iba a hacer falta buscar al príncipe. Estaba allí mismo paseando por la playa. Cuando Ariel lo vio, trató de llamarle. Pero era inútil. Se había quedado muda. Solo los ladridos de Max hicieron que el príncipe se acercara. Eric se quedó sorprendido al verla. Por un momento los ojos de aquella bella muchacha le recordaron a la joven que le había salvado la vida. Tu rostro me es familiar. Dime... ¿Nos conocemos? Ariel trataba de explicar que ella fue quien le salvó la vida. Pero como no podía hablar, el príncipe no la entendió. ¿Qué te pasa? ¿No puedes... hablar? Oh. Entonces, no eres quien yo creía. Debiste pasar momentos muy difíciles. Te ayudaré, no te preocupes. Vamos. Así fue como Ariel consiguió entrar en el castillo. Sebastián, metido en uno de los bolsillos del príncipe, también fue con ellos. Eric pidió a sus criadas que se ocuparan de aquella bella muchacha. Todos pensaban que Ariel era una náufraga que había sobrevivido a alguna terrible tempestad. No fragó tu barco. Ay, pobrecilla. Verás como pronto te sentirás mejor. Mientras, el consejero trataba de hacer razonar a Eric. Eric, si es razonable, ninguna jovencita anda por ahí rescatando personas en medio del mar y luego se desvanece en la nada como si... Te digo que era real. Juro que la voy a encontrar y luego me casaré con ella. Entra, linda. En aquel momento, Ariel entró en el salón. Estaba preciosa. Llevaba un vestido nuevo. El consejero se quedó boquiabierto al verla. Oh, Eric, ¿no parece un sueño? Ah, qué linda. Pero pese a la buena impresión que le había causado, Eric no parecía muy interesado en Ariel. El príncipe amaba a la misteriosa joven que le salvó la vida. Y lo único que recordaba de ella era su preciosa voz. Nunca se imaginaría que aquella niña muda pudiera ser la mujer de sus sueños. Sebastián estaba muy preocupado. Tenían solo dos días para conseguir el beso. Tenemos que hacer un plan para que ese joven te bese. Mañana, cuando te lleve a pasear, te vas a arreglar como nunca. Al día siguiente, Eric salió de paseo con Ariel. La joven princesa estaba bellísima. Eric la miraba complacido. Aquella joven era realmente encantadora. Por unos instantes, el príncipe se olvidó de la joven que le salvó la vida. Al caer la tarde cuando regresaban, el príncipe sentía en su interior que había comenzado a amar aquella joven que no podía hablar. ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso ya. ¿Oíste algo? si la quieres, si la quieres, mírala, mírala y ya verás, no hay que preguntarle. No hay que decir, no hay nada que decir ahora. ¡Bésala! ¡Canten conmigo! Ya la 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 ¿Qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Ya la 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 ¿Qué horror? ¿Qué lastimba? Me da ya que la perderá. El momento es en esta laguna azul pero no esperes más, mañana no puedes. Ya la 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 no ha dicho nada y no lo hará si no la besas ya. Ya la 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 No hay por qué temer, no te vas a comer, ahora bésala. Ya la 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 Sin dudar, no lo evites más, ahora bésala. Ya la 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 Por favor, escucha la canción Ya la 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 Bésala. Ya la 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 Es mi amor que merecidas ya, ahora bésala. 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 Adiel estaba muy feliz. Todo marchaba bien. Aún tenía un día entero para conseguir que la besara. Pero no iba a resultar tan fácil como ella pensaba. Mientras tanto, en el fondo del mar, la malvada Úrsula lo había visto todo a través de su bola mágica. Estaba furiosa. A este ritmo estará besándola para la noche. Bien. Es hora de que Úrsula meta sus tentáculos en el asunto. La hija de Tritón será mía. Haré que Tritón se retuerza de dolor como un gusano en el anzuelo. Decidida a impedir que el príncipe besara a Ariel, Úrsula maquinó un malvado plan. Preparó una pócima y se la bebió. Al instante, la bruja se transformó en una bella muchacha. Salió del mar y se dirigió al castillo de Eric. Sabía que el príncipe no descubriría el engaño. Cuando llegó al castillo, Úrsula comenzó a cantar con la voz de Ariel. En cuanto Eric escuchó aquella bella voz, corrió hacia la joven. No podía imaginar que aquella voz era en realidad la voz de Ariel. Con inmensa alegría Eric la tomó de la mano y la llevó hasta donde se encontraba su consejero. Bueno, Eric, parece que yo estaba equivocado. Esa joven misteriosa de la que hablabas en verdad existe y además es encantadora. Felicidades, preciosa. Queremos casarnos lo antes posible. Sí, claro. Pero, ¿estas cosas toman tiempo? Esta misma tarde el barco de boda zarpa al anochecer. Cuando Ariel supo aquello se sintió terriblemente desgraciada. Por suerte, una gaviota pudo descubrir el engaño. Así que todas las aves acuáticas se pusieron de acuerdo. Tenían que impedir la boda. Volaron hacia el barco donde ya había comenzado la ceremonia. Erick, ¿aceptas como tu legítima esposa Vanessa hasta que la muerte lo separe? La acepto. ¿Y tú, Vanessa, acepta? De pronto una nube de aves irrumpió en la estancia. Cayeron en bandada sobre la cabeza de Ursula. En la pelea, el colgante donde la bruja guardaba la voz de Ariel cayó al suelo y se rompió. La voz se derramó por todas partes hasta llegar de nuevo a la garganta de Ariel. Fue entonces cuando Erick se dio cuenta de todo. aquella melodiosa voz pertenecía en realidad a Ariel. Erick corrió hacia ella. ¿Ariel? Erick. ¿Puedes hablar? Eres tú. Has sido tú todo este tiempo. Erick y Ariel se abrazaron y justo cuando el último rayo de sol acababa de caer, Erick besó con amor a Ariel. Demasiado tarde se había acabado el plazo. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Ya no había salvación. Ariel volvió a convertirse en sirena y Úrsula la llevó cautiva a su caverna del fondo. Pobre princesita. No estoy interesada en ti sino en un pez más gordo. Entonces el rey Tritón apareció en la caverna. ¡Detente, Úrsula! Sí, pero si es el rey Tritón. ¡Suéltala! Eso nunca. Ahora me pertenece. Hicimos un trato. No era mi intención perdóname, papá. ¡Suéltala! ¿Lo ves? El contrato es legal, válido e imposible de romper, inclusive por ti. Debo añadir que siempre me han gustado las buenas ofertas. La hija del rey del mar es una mercancía codiciada. Pero estaría dispuesta a intercambiarla por otro pez a un mejor. Mientras, arriba en la superficie, Eric se lanzó al agua. Tenía que recuperar a la mujer de sus sueños. Eric, ¿a dónde vas? La perdí una vez. No pienso volver a perderla. Úrsula esperaba que Tritón tomara una decisión. La bruja sabía que el rey amaba a su hija más que a su propia vida. Sabía que Tritón se cambiaría por Ariel. Y entonces ella, la malvada bruja del mar, poseería el tridente real, la más poderosa arma del océano. Con el tridente dominaría a todas las criaturas de todos los mares. ¿Qué dices? ¿Aceptas o no? Como Úrsula había supuesto, el buen Tritón aceptó el trato. ¡Trato hecho! La bruja agarró el tridente real. Había vencido. Ahora ella era la más poderosa criatura bajo el mar. Al fin es mía. Ariel, que había quedado libre, no podía soportar ver a su padre encerrado en una jaula. y se lanzó sobre la bruja. ¡Eres una monstruosa! ¡Suéltame, atrevida! Pero en aquel preciso momento apareció Eric. Estaba armado con un enorme arpón. El joven príncipe estaba dispuesto a luchar hasta la muerte para recuperar a Ariel. Se entabló una violenta pelea entre Úrsula y el príncipe Eric. En mitad de la lucha a Úrsula se le cayó el tridente real de las manos. Aquello fue su fin. El rey Tritón recogió el tridente real y armado con él se liberó y destruyó a la perversa Úrsula. Tras aquella horrible pelea el mar quedó en cal. El rey Tritón miró con ternura a su hija Ariel que estaba abrazada al príncipe. Tritón pudo reconocer que aquel era un amor puro y verdadero. Tras un largo silencio Tritón le dijo a Sebastián realmente lo ama ¿verdad Sebastián? Bueno como yo siempre lo he dicho su majestad los hijos deben tener libertad para hacer su propia vida. Ay creo que solo queda un problema ¿y cuál es su majestad? El de lo mucho que la voy a extrañar. Un poco entristecido Tritón dio su permiso para que Ariel se convirtiera en humana. Todo el reino de la sirena subió a la superficie para despedirla. La iban a echar mucho de menos. Sabían que ya nunca podría bajar al fondo del mar. Ariel saludaba a todos a bordo de un precioso navío abrazada al príncipe Eric. La sirenita había cumplido su sueño. Se casó con el príncipe y fueron muy felices durante el resto de sus vidas.